El Fénix El mundo pide calor Pa' que se vaya este dolor Un abrazo pa' curar heridas Un perdón por cada mentira Pon toda la energía positiva Para olvidar las pesadillas Abre los brazos, vuela hacia arriba, vive la vida Muévete, muévete, muévete Cuando suena el tambor Al ritmo de tu corazón Baila para ti, baila para mí Cuando suena así Para todo el mundo Un abrazo profundo Que se curen las almas Que se acaben los dramas Empecemos ya Con la música Empecemos ya A volver a amar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando suena el tambor, al ritmo de tu corazón Baila para ti, baila para mí cuando suena así Para todo el mundo, un abrazo profundo Que se curen las almas, que se acaben los dramas Empecemos ya, con la música Empecemos ya, a volver a amar El mundo pide calor, pa' que se vaya este dolor Un abrazo, pa' curar heridas Un perdón, por cada mentira Para todo el mundo, un abrazo profundo Que se curen las almas, que se acaben los dramas Empecemos ya, con la música Empecemos ya, a volver a amar Oh 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 ¡Ga, a, a! ¡Skola Lisi! ¡Ga, a, a! ¡Este es la voz ya! ¡A unirá!